Les queremos dar la bienvenida a todos y a todas a este espacio de presentación de la Semana Virtual UNIFE Federal 2021. Para los que no me conocen, mi nombre es Delia González, coordino las actividades del equipo del Observatorio Educativo y Social de la UNIFE. Este es un momento que se propone desde el observatorio para pensar la producción de conocimiento a partir de la información educativa. Con algunos de ustedes ya hemos compartido el espacio del día de ayer. Bueno, la idea de este momento es compartir con los diferentes actores y distintos espacios algunas reflexiones en esta temática que compartimos. Nos complace contar con la presencia de ustedes. Vamos a compartir este tiempo de esta mañana en una propuesta de taller. Básicamente, esta propuesta tiene esta dinámica. Hoy contamos con la presencia de Nancy Montes para el desarrollo de este taller que dimos en llamar Formas y medidas de la educación secundaria en la región y el país, dinámicas de la escolarización en diferentes escalas. Queremos agradecer la participación de Nancy. Ella es una reconocida profesional en el campo de la estadística educativa y con trayectoria en el desarrollo de estudios sobre educación secundaria, entre otros temas, por lo cual nos parece oportuno convocarla y agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación. La presento a Nancy, ella es socióloga y especialista en indicadores sociales y demográficos por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de maestría en el área de educación de la FLAXO. Es docente e investigadora del programa de educación y conocimiento de la sociedad de la misma universidad e integra el equipo de especialistas en la Organización de Estados Subiramericanos. Ocupó cargos de gestión en áreas de estadística en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y coordina el seminario de gobierno y planeamiento en educación desde FLAXO. Tiene en los últimos dos años publicaciones recientes sobre esta temática por FLAXO y de UNESCO y OI, digamos, y de relevancia sobre estudios y sistematizaciones que tienen que ver con los desafíos de la educación en el país y en la región. Bueno, ahora que hemos presentado a Nancy, les contamos que junto con ella pensamos esta propuesta en el marco del debate sobre los aportes desde la información educativa, alcances y limitaciones, para pensar la educación en la Argentina actual, dado que la educación secundaria es sin duda alguna uno de los ejes prioritarios en la política educativa, que en contexto actual y de pandemia adquiere particularidades y no por ello menos relevancia, sino todo lo contrario. El taller presentará cómo evolucionó la educación secundaria en la región y en el país en los últimos años, para describir y comprender los avances realizados y los desafíos pendientes, considerando la información estadística disponible y los resultados de investigación realizadas sobre la universalización del nivel. Bueno, en cuanto a la dinámica del taller, la pensamos de la siguiente manera, dado que somos un grupo no numeroso y esto nos da la ventaja para una dinámica del taller, podemos trabajar con mayores niveles de intercambio y entonces les vamos a pedir que, bueno, financiando los micrófonos, pero abriéndolos cuando ustedes quieran hacer consultas o comentarios, vamos a complementarlo con el uso del chat para sistematizar y luego recuperar algunos aportes en los momentos que consideremos para su intercambio. Así que, bueno, vamos hacia adelante, le damos la palabra a Nancy para comenzar. Gracias Delia, bienvenidas, bienvenidos todos y todas, un gusto compartir este espacio, agradecerles a ustedes el interés por compartir esta mesa en el marco de la propuesta que hace UNIPE de esta semana de trabajo intelectual, digamos, productivo y de intercambios. Yo creo que es también un buen modo de abrir ventanas a otros temas con los que habitualmente uno no está tan familiarizado o sí y quiere profundizar cuestiones o sobre los que tienen algún interés en particular. Así que nos propusimos, en principio, trabajar a partir de algunas de las dinámicas y problemas de la educación secundaria, presentando información disponible en diferentes escalas. Nos interesaba dar cuenta de lo que ocurre a nivel regional, a nivel nacional, luego a nivel jurisdiccional, y si podemos hacer puentes con el nivel institucional, también sería deseable que pudiéramos albergar, digamos, la dimensión educativa en diferentes ámbitos. Como decía Delia, queremos que esto sea un esquema de taller con intercambios, el número de quienes estamos aquí convocadas y convocados lo permite. Entonces, cada vez que ustedes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, compartir alguna reflexión a partir de lo que vamos a estar presentando, será bienvenido, porque nos interesa también escuchar. En algún momento vamos a parar lo que es exposición-presentación para pedirles sobre todo intervenciones, comentarios, aportes, pero en el momento en que quieran hacerlo, también pueden, como decía Delia, pedir la palabra en el chat o desmutearnos. La idea es presentar esto que señalaba Delia, ahora comparto pantalla, avances realizados en los últimos años en términos de las dinámicas de escolarización, a partir de indicadores disponibles que tienen que ver básicamente con la condición de asistencia de adolescentes y jóvenes, haciendo foco en situaciones de desigualdad que todavía persisten. Nos interesa mostrar también cuáles son los problemas más graves, digamos, que todavía siguen organizando la agenda de política educativa y el trabajo de las instituciones, de las dificultades que todavía tenemos para escolarizar a los y las jóvenes y adolescentes en la región y en nuestro país, porque una de las cosas que también queremos recorrer con ustedes es que los problemas en torno a la escolaridad secundaria son los mismos en países desarrollados, en los menos desarrollados, y que la distinción está en los modos en que se abordan esos problemas. Entonces, hacia la última parte de esta presentación vamos a compartir también lo que algunas provincias estuvieron haciendo para generar otros formatos escolares, otras propuestas de escolarización que vienen a responder las dificultades para incluir a todos y todas en la escuela. Hay un objetivo implícito en este taller, que es dar a conocer la información estadística disponible, invitarlos e invitarlas a esa lectura y análisis, y también problematizar qué es lo que los datos y los indicadores muestran y cuáles son sus límites para dar cuenta de esas dinámicas que quieran reflejar. Nosotros trabajamos hace muchos años en la producción de información estadística desde distintos ámbitos y por eso nos interesa, digamos, que sea más público el acceso, más democrática la discusión sobre los datos, porque muchas veces parece que fuera temas de especialistas o de un grupo reducido de personas y la verdad es que, bueno, los datos tienen también su costado amable, que invita a una lectura, y eso nos interesa compartir con ustedes. Voy ahora a poner el slide que hemos organizado. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver bien allí la presentación? Sí, perfecto, Nancy. Reggio, gracias. Bueno, hemos dado en llamar este espacio Formas y Medidas de la Educación Secundaria en la Región y el País, Dinámicas de Escolarización en las Diferentes Escalas, y la primera pregunta con la que queremos iniciar es presentando cómo evolucionó la educación secundaria en la región y en el país en los últimos años, como decíamos, a través de indicadores y de estrategias desplegadas para ampliar la cobertura y para transformar la educación secundaria, porque la secundaria no solo tiene hoy una demanda de expansión, de ampliación, de escolarización, sino también una demanda muy fuerte para cambiar su propuesta formativa, su régimen académico, su estructura, que si uno mira los diferentes países de la región va a encontrar distintos matices, distintos énfasis hacia dónde se debe dirigir ese cambio, que en algunos países está más orientado a cambios del diseño curricular, y en otros intentan conmover más la propia estructura de la propuesta, con cambios en las designaciones docentes o en el modo de organizar las trayectorias de los estudiantes. Nos importaba poner sobre la mesa con ustedes y pensar con ustedes también cuáles son los elementos que traccionan para ampliar la escolaridad, porque es importante que la secundaria sea obligatoria y que las poblaciones completen este nivel de enseñanza. Algunas de las cosas que se nos ocurría listar o puntear, pero podrían ustedes agregar otras también, tiene que ver con una obligación a la que suscriben los propios países o que se da en los escenarios globales de discusión con organismos multilaterales o de cooperación, que tiene que ver con la definición de metas. Hay metas sociales o educativas, algunas de ellas las vamos a presentar, que son globales, en general auspiciadas por la Organización de Naciones Unidas, por UNESCO o por ámbitos especializados de la educación, hay metas regionales y hay metas nacionales, muchas de ellas también definidas por este segundo punto que hemos dado en denominar leyes de educación, lineamientos, marcos normativos, que también traccionan y ponen como meta o como objetivo ampliar y completar los niveles de enseñanza que damos en llamar hoy obligatorios. Desde el año 2006, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario son obligatorios en nuestro país, pero no lo eran antes y no lo eran por mucho tiempo, así que estamos en ese proceso de ampliación con una exigencia que ponen los marcos normativos. Otro de los argumentos que traccionan la ampliación de la escolaridad tiene que ver con mejorar las condiciones de vida. La investigación social viene diciendo hace tiempo que hay un correlato, una asociación, entre los niveles educativos que alcanzamos las personas y la posibilidad de escapar de condiciones de pobreza o de mejorar condiciones de vida, por ejemplo, en los modos en que se forma a las generaciones más jóvenes. Tiene que ver también con los niveles educativos alcanzados desde ya, la posibilidad de acceder a puestos de trabajo, a diferentes ámbitos de inserción. Entonces, hay también un objetivo social que tiene que ver con esta mejora de condiciones de vida. Y uno podría decirlo del desarrollo económico de los países que tienen que ver también con los niveles educativos que alcanza su población. Y luego hay otra cuestión que presiona para la ampliación de la escolaridad, por eso no hablamos solo de ampliar de la escolaridad de nivel secundario, uno lo podría pensar para cualquier nivel, también para la educación superior, que es este último punto, que a medida que se amplían y se masifican los niveles previos, bueno, traccionan para que el nivel siguiente sea más democrático o tenga una mayor extensión y cobertura. Hasta no hace mucho había empezado cierta discusión respecto a si la educación superior debía considerarse también obligatoria. Entonces, uno podría pensar esta demanda de ampliación que de algún modo queda eslabonada o empatada, dependiendo de los avances que se vaya haciendo para tener cubiertos ya los niveles previos. El primer punto que señalábamos tiene que ver con esta definición de metas que decíamos son regionales, son globales. Nos interesaba compartir con ustedes un conjunto de metas que se fijaron en 2010, que jefes y jefas de Estado y ministros de Educación y ministras definieron en Iberoamérica, esto que se llamó Metas Educativas 2021, tenía un subtítulo que es la educación que queremos para la generación del Bicentenario, considerando que hace 200 años los países de la región empezaban a independizarse, entonces tenía que ver con cómo pensar, cómo seguir pensando la educación a 200 años del nacimiento de nuestros estados. Algunas de las metas que nosotros vamos a estar revisando a través de la información disponible para evaluar o monitorear su logro, tiene que ver con este compromiso que asumieron los países para, como dice la meta específica 3, prestar apoyo especial a las minorías étnicas, poblaciones originarias y afrodescendientes, a las alumnas y al alumnado que vive en zonas urbanas marginales y en zonas rurales para lograr la igualdad de la educación. Esta premisa o este horizonte que tiene que ver con generar condiciones de igualdad es un compromiso de política educativa para los países de la región. Uno podrá ver cómo cada uno de los países más menos contribuye o genera políticas específicas o condiciones para que eso sea posible. Y en particular, el indicador 3 hace referencia a los niños de estos colectivos, niños y niñas, escolarizados en la educación inicial, primaria y secundaria básica, y ahí establece como niveles de logro que aumenten los porcentajes de participación, y luego también que minorías étnicas, poblaciones originarias y afrodescendientes puedan incorporarse más a la educación técnico-profesional y a estudios universitarios. Estas metas establecían niveles de logro diferenciados para el año 2015 y para el año 2021. Entonces uno podría recorrer qué es aquello de lo que los países se propusieron en 2010 que pudo ser logrado y que todavía sigue siendo una meta alcanzar. En algunos países de la región, la población afrodescendiente tiene más peso que en nuestro país, pero pensemos que esto es una redacción que incluye a todos los países, de América Central y del resto de América Latina, además de España y Portugal. Hay otra meta que está más cercana a los temas que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con asegurar la escolarización en educación primaria y en educación secundaria básica en condiciones satisfactorias. Miren que a veces las metas tienen un nivel de ambigüedad que habría que discutir qué quiere decir en condiciones satisfactorias. Podría ser un montón de cosas que incluyan infraestructura, la condición de los docentes, cuestiones de equipamiento de las escuelas, podría ser muy amplio. Y allí, lo que les decía antes, hay metas establecidas como nivel de logro para el 2015, que el 100% del alumnado esté escolarizado en la educación primaria y que entre el 80% y el 100% la finalice a la edad correspondiente. No solo importa incluir a todos y todas, sino promover la terminalidad en el tiempo considerado ideal. Y que en el 2021, más del 90% de los alumnos termine la educación primaria a la edad establecida. Y luego para la educación secundaria baja, que es lo que nombramos como el ciclo básico en nuestro país, a nivel internacional, se llama CINE2, digamos, es el nivel parametrizado para todos los países, que entre el 60 y el 95% de los alumnos estén escolarizados, y el 70 y el 100% en el 2021. Vamos a ver qué pasa en nuestro país y en la región en relación a esta propuesta de inclusión, de acceso a la secundaria y a la secundaria baja en particular. Cuando estas metas se acordaron y se definieron, se intentó que fueran metas realistas, y por eso se establecieron rangos de logro para llegar a estos niveles de asistencia y de escolarización, porque los países, como ustedes saben, partían de diferentes posiciones. Entonces, por eso aquí se habla de rangos. Hay países que ya estaban con ese rango cumplido en educación primaria y en educación secundaria, pero para otros hay más distancia. Eso es alguna de las cosas que queremos ver. Y otra meta específica que nos interesa en términos de educación secundaria, tiene que ver con esta que dice que haya un porcentaje del alumnado que completa la educación secundaria alta, lo que nosotros denominamos como ciclo superior, dice que las tasas de culminación de la educación secundaria se sitúan entre el 40 y el 70% en el 2015, y entre el 60 y el 90% en el 2021. Bueno, una de las cosas que vamos a querer compartir con ustedes y mencionar también tiene que ver con los problemas que todavía tenemos para lograr la terminalidad de la educación secundaria en el tiempo considerado ideal o teórico. Otra de las metas globales, digamos, importa mencionar estas metas que recién describimos, que son las metas 2021, porque estamos en el 2021 y hay niveles de logros establecidos para los países. Uno podría mirar qué tan cerca o qué tan lejos quedamos de eso. La Organización de Estados Iberoamericanos, que es quien auspició la formulación de estas metas con los países, está ahora elaborando como un anuario para ver qué pudo hacerse en este tiempo en relación a estas definiciones. Otras metas globales son las que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos objetivos, estas metas se fijaron en el año 2015, en el marco de la Organización de Naciones Unidas, se denomina también de modo abreviado la Agenda 2030, y esto que ustedes ven arriba a la derecha, ya que son como cuadraditos con colores y temas, son los capítulos que organizan estas metas sociales, económicas y de desarrollo. El objetivo 4, capítulo 4, tiene que ver con garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Allí, sin ser muy exhaustivos con este detalle, pero para poner como marco, digamos, por qué interesa ampliar la educación secundaria, hay allí objetivos de gratuidad, que no es menor señalar que esto sea un objetivo de política a lo que los países se comprometen, sobre todo en la educación superior, hablar de gratuidad es hablar de cuestiones más difíciles, no en todos los países la educación superior puede ser gratuita, equidad, calidad, igualdad entre los sexos, y plantear también la obligatoriedad y la universalidad para el nivel primario y secundario. Otras de las demandas que decíamos condicionan o inciden sobre el nivel secundario son las leyes de educación en la región. Hay un trabajo interesante de Néstor López que se hizo desde IPE UNESCO hace varios años, él analizaba las leyes de educación de los países de América Latina, y planteaba que la mayoría había modificado sus normativas a inicios del siglo XXI, de los años 2000 en adelante, nosotros después vamos a ver cómo cambiaron las leyes de educación en las provincias de nuestro país, que esa sistematización la preparé para alguna presentación que hice en un congreso, y dependiendo, esas leyes traccionan a la educación secundaria en la medida en que la primaria está completa. Si uno mira el mapa de los países, va a ver que algunos avanzaron en un tramo de la educación secundaria como obligatoria, y otros, unos 13 en la región, han definido a todo el nivel de educación secundaria como necesario de ser completado. Nuestro país entre ellos. En nuestro país en el año 93, como ustedes saben, la Ley Federal de Educación estableció una obligatoriedad de 10 años, y esa definición traccionó mucho para que los primeros años de la educación secundaria hoy tengan tasas de asistencia altas. Llevó muchos años completar la educación primaria, digamos, si uno mira los países de la región, eso se ve, digamos, me acuerdo que León siempre decía que llevó como 80 años, que la primaria fuera completa, masiva. Bueno, estamos en plan de que lo sea la educación secundaria, esperemos que nos lleve menos tiempo, pero lo que era en su momento el tercer ciclo de la EGB se convirtió en el primer tramo de obligatoriedad de lo que hoy denominamos educación secundaria. En nuestro país la primera jurisdicción que estableció la obligatoriedad fue Ciudad de Buenos Aires en el año 2002, Daniel Fidmos era Secretario de Educación de la Ciudad en ese momento, y de modo optimista la legislatura de la ciudad se planteó que en cinco años se iba a universalizar la educación secundaria en la ciudad. Todavía no se logró. Ciudad tiene tasas muy altas de asistencia, pero hay lo que se llama un núcleo duro, un conjunto de adolescentes, de estudiantes, de jóvenes que permanentemente abandonan la educación secundaria o reingresan, entonces hay un porcentaje, aunque bajo, que todavía no permite decir que la asistencia es completa, que se masificó la educación secundaria en la ciudad. Por supuesto vamos a ver también que ese núcleo duro está compuesto, digamos, por los sectores más desfavorecidos, para los cuales también se han pensado propuestas educativas en diferentes momentos que intentan llegar a los sectores más vulnerabilizados. En el año 2006 la Ley de Educación Nacional organiza la obligatoriedad para todo el nivel secundario y nos interesa, además de mencionar la ley, un conjunto de resoluciones del Consejo Federal, que sobre todo a partir del año 2009 organiza los cambios que tiene que hacer la escuela secundaria para que pueda ser obligatoria. Yo creo que en las políticas de los últimos años, y en particular las que se inició a partir de la modificación de la ley nacional, cambiaron como el eje del problema, ¿no? Se empezó a pensar que parte del problema era la escuela y era la propuesta formativa. Entonces poner el foco en las trayectorias, hablar de cambios al régimen académico, es empezar a cambiar desde adentro del sistema para albergar a quienes, en el formato anterior y en el modo más homogéneo que durante muchos años resolvió la escolarización de una parte de la población, no alcanzaba a incluir a todos y a todas, ¿no? Entonces allí uno puede ver, vamos a ver, hacia la segunda parte de esta presentación, algunas de las propuestas de cambio que las jurisdicciones empezaron a ensayar, porque ahí también hay un cambio en los modos de hacer política educativa, digamos. No están yendo todas las provincias en la misma dirección y del mismo modo, sí en escolarizar a todos y todas, adolescentes y jóvenes, pero con distintos esquemas, ¿no? Entonces en ciudad en algún momento se organizaron las escuelas de reingreso, antes eran las EMEM, quienes trabajaron o trabajan en ese sistema educativo y luego recordarán esas olas de organización de otros esquemas institucionales. Córdoba organizó hace unos años las escuelas PROA, vamos a presentar algunas características hacia el final. Tucumán viene trabajando con escuelas de nuevo formato y en un esquema que se llama PLANEA, hace ya algunos años también. Río Negro hace muchos años, desde los 80, viene haciendo cambios a la educación secundaria, con lo que en su momento fue el ciclo básico general, pero viene acumulando cambios y ahora instaló de modo masivo y completo lo que se llama la Escuela Secundaria de Río Negro, la nueva escuela de educación secundaria, con algunas características que también nos interesa compartir. Lo que se llama Secundarias Rurales Mediadas por TIC, es una iniciativa promovida por UNICEF y Generación Única que también busca ayudar, promover la cobertura, sobre todo en áreas rurales de ámbitos dispersos, vamos a ver un poco también esa escala de trabajo, y Santa Fe con el Vuelvo a Estudiar, la provincia de La Rioja también, con otros esquemas, podría ser la lista más extensa, pero esto es lo que hemos recogido de trabajos de investigación y queríamos compartir con ustedes. Queremos hacer un poco de historia, si quieren hasta aquí hacer alguna intervención o comentario, nos van diciendo, eso está disponible también. Queremos hacer un poco de historia y preguntarnos cómo llegamos hasta acá, de algún modo, nos interesaba, a mí me gustan mucho estos pictogramas que organizó el CITEAL, es un sistema de información de tendencias educativas en América Latina que compila información estadística de los países, básicamente utilizando las encuestas de hogares en los países de América Latina, y nos permite ver a la izquierda, digamos, cómo evolucionó la educación primaria en la región en 50 años, es decir, del año 55 al 2005, nos faltaría que el mapita llegue hasta el 2015 para estar más cerca de este tiempo, para completar este esquema, este gráfico, pero nos interesa ver cómo en la misma escala cromática el nivel primario del lado izquierdo y el nivel secundario en el lado derecho abajo avanzaron de modo diferente, digamos. Fue más rápido y más sencillo lograr la educación primaria para los países de la región, aunque ustedes pueden ver que CONOSUR avanzó más que otras partes del continente, digamos, a medida que se ponen oscuros, dan cuenta de que se alcanza a incorporar al 90% de la escolarización de la población en el nivel primario arriba, y el pictograma que tenemos abajo a la derecha nos muestra un mapa en el que el crecimiento es más lento, cuesta más incorporar a la población, a la educación secundaria, bueno, por muchas razones, entre otras, porque es un nivel de enseñanza que no se pensó para todos y todas, tuvo más bien un ADN selectivo, era la formación para las élites o para los cuadros burocráticos en los países, y aquí cambia, en este segundo pictograma, digamos, el rango en el que interesa destacar su logro, que tiene que ver con que la población, el 50% de la población está escolarizada en el nivel, y allí se marca que Chile lo logró en el año 85, Argentina y Perú logró incorporar al 50% de la población de la edad correspondiente a la educación secundaria, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá y Paraguay en el 2005, bueno, no es casualidad entonces que sean estos países los que han incorporado la posibilidad de que la secundaria completa sea obligatoria, sea obligatoria la secundaria completa, digamos, o sea, más avanzan los países en incorporar adolescentes y jóvenes a la enseñanza, pueden establecerse esos niveles de logro. Entonces, hay una cuestión relativa a cuánto tiempo se necesita para incorporar a las poblaciones en estas metas sociales y educativas que los países se plantean, y cuáles son los países que están en mejores condiciones que otros para hacerlo, porque otra de las cosas que queremos compartir con ustedes, decíamos al inicio, tiene que ver con brechas de desigualdad, con situaciones que son todavía inequitativas también entre los países. Uno de los indicadores que nos acompaña hoy son las tasas de escolarización. Para quienes las conocen, esto es algo muy obvio, y para quienes no, nos interesa ponerlo sobre la mesa. Las tasas de escolarización expresan la proporción de población que asiste a un establecimiento educativo, es la información que está en el numerador de la fórmula que arma esta tasa, en relación a la población, en general a la población total, organizada de distintas maneras, ahí lo vamos a ver, es lo que está en el denominador. La fuente que nos permite hablar de tasas de escolarización, las fuentes, son los censos de población y las encuestas de hogares. Los censos de población, como ustedes saben, se hacen cada 10 años, esa es una norma internacional en la producción de información y estadística, y las encuestas de hogares tienen otra periodicidad. Son anuales, en algún caso semestrales. Solo que las encuestas de hogares son muestrales, no son censales. Cubren a una parte de la población. En la mayoría de los países de la región, predican sobre el ámbito urbano y rural. En nuestro país, solamente son representativas de los grandes aglomerados urbanos. Así que solamente el 85, el 80 y pico por ciento de la población está representada en las encuestas de hogares. Es importante entonces saber que cada vez que hablamos de tasas de asistencia o tasas de escolarización, quienes responden a esa información, son las personas en sus hogares, o alguien por ellos en los hogares. En este caso nos interesa adolescentes y jóvenes, entonces las tasas de asistencia reducen su búsqueda, su horizonte, a la población que asiste de determinadas edades. En el caso de secundaria, anclamos eso de 12 a 17 años, sobre la población total de 12 a 17 años. Esa es una tasa de asistencia. Está asistiendo a algún nivel de enseñanza. Todavía no decimos a cuál. Solamente asiste a un establecimiento educativo. Eso es una tasa de escolarización o de asistencia. Multiplicada por cien. La contracara de la asistencia es la no asistencia. Son los que no están en las escuelas y en los establecimientos educativos. También vamos a mostrar esa información para un subuniverso. Es lo que falta llegar. Las tasas son aquello que todavía no fue alcanzado por el sistema educativo, o aquello que es alcanzado y es expulsado, porque hay población que no está asistiendo, pero asistió. Entonces, de momento, en el que el censo capta o la encuesta capta, no está asistiendo a un establecimiento educativo. Están las tasas brutas de asistencia, que ponen como numerador la población que asiste a un nivel de enseñanza. Ahí nos interesa anclar un nivel de enseñanza. Fíjense que acá no estamos diciendo nada de la edad. Es población que asiste. Yo digo, ¿cuántas personas asisten al nivel secundario? No pregunto la edad. ¿Cuántos están asistiendo? El denominador es la población total de la edad teórica. Entonces, esta tasa muestra cómo los sistemas, de algún modo, incorporan la sobredad, el abandono y el reingreso, la educación de adultos, digamos, qué proporción de la población que no asistió en su momento, en la edad teórica considerada, está asistiendo a nivel secundario. Entonces, en general, las tasas brutas tienen desde ya valores más altos que las tasas netas, y en algún caso pueden superar al 100%. Quiere decir que hay más población de la que tiene la edad teórica para estar asistiendo. Eso da cuenta del desfasaje o de cómo algunos países no pudieron hacer que el nivel secundario se complete en el momento ideal para hacerlo. Pero son países que están haciendo el esfuerzo de escolarizar a la población adulta, por ejemplo. Y luego, la tasa neta de asistencia viene a ser como la más refinada, si ustedes quieren. Creo que el Citeal también hablaba de tasas ajustadas. Toma la población que asiste a un nivel de enseñanza que tiene entre 12 y 17 años sobre la población total de esa edad teórica. Mira como la situación ideal, la tasa neta de asistencia. Entonces, mira, el nivel que nos interesa en las edades que nos interesan. Luego están también lo que se llaman tasas específicas por grupos de edad. Uno puede hacer un recorte, lo vamos a hacer de 15 a 17 años o de 12 a 14, para mirar esos grupos que interesan porque son ciclos diferentes del secundario. O podríamos mirar, por ejemplo, la población escolarizada a los 15 años. Que si estuviéramos trabajando con las pruebas PISA, por ejemplo, sería de interés mirar y conocer cómo es la escolarización de quienes tienen 15 años para ver también cómo están asistiendo. Bueno, hasta aquí cómo vamos. No tenemos preguntas en el chat, pero no sabemos si tenemos comentarios que quieran hacer ahora en directo o preguntas o dejarlas para luego. Tasa neta de educación secundaria por sexo. Nos interesa mostrar acá diferentes cosas y las que ustedes consideren aportar o mirar estos gráficos les provoque. Decíamos antes que hay 13 países de la región que establecieron la obligatoriedad para todo el nivel secundario. Estamos mirando acá un conjunto de países, esos que tienen información en el sitio del Citeal. Pusimos acá el link para que ustedes puedan buscarlo. Vamos a hacer una búsqueda en línea ahora también para que vean cómo funciona este sistema de búsqueda de indicadores. Pero, bueno, mostrábamos antes la tasa neta, esta que es como la refinada que mira a la población de 12 a 17 años que está asistiendo a nivel secundario. Por sexo, nos interesa mostrar si hay diferencias en el acceso según sexo. Por ahora, no todos los censos de población capturan información por género. Es interesante decirlo, ¿no? Las estadísticas suelen acompañar con algún delay, con alguna demora los cambios culturales y sociales. Pero es interesante esa historia de la estadística también, ¿no? A veces llega más tarde que las sociedades en hacer cambios a sus modos de preguntar y de capturar a la población. El censo que se iba a hacer en 2021, el censo de población, habrá que ver si se puede hacer este año, incorpora preguntas por género por primera vez en nuestro censo de población. Otros países ya los tienen, pero en principio la indagación por sexo la tienen todos. Entonces, por un lado, pusimos aquí a la derecha el porcentaje de asistencia para que veamos también cuáles son los países que han tenido más logros o que tienen menos logros de estos que hemos seleccionado en escolarizar adolescentes y jóvenes. Fíjense que Bolivia tiene un porcentaje alto de escolarización, pintamos en azul los países que superan el 80%. Otro modo de leer, es decir, 8 de cada 10 estudiantes están asistiendo en el tiempo considerado teórico. Costa Rica está en un 75%, Paraguay en un 71%, esa es la tasa total o global. Interesa decir también que esta tasa es un promedio, ¿no? al interior de cada provincia o cada estado de cada país la asistencia es desigual, habrá estados en Brasil que están por arriba del 84% y otros muy por debajo. Argentina lo pusimos en otro color porque tiene el porcentaje más alto pero porque solamente indaga aglomerados urbanos, ¿no? Tomando las encuestas de hogares, por eso no la ponemos en el primer repuesto, pero nos interesaba mirar los países de la región para tener una idea de este mapa y entonces hay como dos cosas que queremos mostrar en esta gráfica y en este cuadro. Por un lado, ¿qué es lo que uno de los países de la región pudo lograr como meta, digamos, o como escolarización alta que en este caso es Bolivia y cuál es la distancia con los países que han tenido más dificultad en ese logro, ¿no? Entonces, 86% para Bolivia, 71% para Bolivia, Uruguay, arma una distancia o tiene la desigualdad y en esta medida que son 15 puntos porcentuales en la cobertura o en el acceso. Seguro habrá países que tienen tasas de asistencia más baja, pero no está la información disponible en la base de Citeal y seguro Cuba tiene una escolarización más alta, pero tan poco Cuba entrega habitualmente las encuestas de hogares para que Citeal pueda hacer ese procesamiento. Entonces, quiero decir que no es exhaustivo este cuadro, pero nos muestra, creo que son 10 países de la región y para 2018 había menos países con esta información completa, por eso tomamos 2017, pero es un buen paneo, digamos, de los niveles de logro y de los niveles de desigualdad. Entonces, volviendo a las metas, como decíamos antes, si pensamos en rangos para el 2015 que se había establecido que un nivel de logro entre el 70 y el 80%, bueno, algunos países ya están allí, pero todavía lejos del 90. Para muchos de los países todavía que 9 de cada 10 estudiantes estén escolarizados, fíjense que en ese caso es un valor que tiene Argentina para las mujeres en el ámbito urbano, en los grandes aglomerados urbanos. Entonces, lo que esta diapositiva muestra también es el acceso por sexo y allí vemos que en todos los países, excepto en Bolivia, las mujeres están en mejor posición que los varones en términos de acceso a la educación secundaria. Entonces, podríamos decir que en la región ser mujer no es una condición desventajosa, digamos, en términos del acceso a la educación secundaria, lo era, hace unos años, pero estas metas que promueven la igualdad en el acceso también traccionan para que grupos que antes eran minoritarios dejen de serlo o estén alcanzados por políticas afirmativas de acceso de derechos, ¿no? Entonces, interesa ver, digamos, en este gráfico y en este cuadro dos tipos de desigualdades distintas. No están todos los países en la misma posición y las mujeres respecto a los hombres en este indicador están mejor posicionadas, estamos mejor posicionadas. Nos interesaba hacer una consulta en línea, como les decía, porque hay la pretensión, digamos, de que podamos acceder a información que está disponible. a ver si desde acá podemos acceder a Citeal. Y si no, ahí estamos. Ahí busco internet. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto y ahora voy a otra. Nancy, si te parece, incorpora una pregunta que nos hace Soledad. Así vamos. Ahí estamos. Ella dice, ¿se sabe la tasa de asistencia del periodo 2020 respecto a asistencia virtual? Bueno, y acá podemos decir dos cosas con respecto a las fuentes de información oficiales. Una es, bueno, la tasa de asistencia como comentaba Nancy en relación a su construcción o a través de los censos o en este caso por esta periodicidad que menciona Soledad a través de la EPH. Pero ella hace referencia a la asistencia virtual, digamos, toda una definición en sí misma y que aquí un poco podemos introducir la fuente de información de la evaluación nacional del proceso de la continuidad pedagógica sobre los indicadores en relación a el tipo de vinculación y las formas que se han llevado adelante esta continuidad en nuestro país en el periodo de la pandemia para contar con qué información contamos y desde qué lugares la información educativa se aproxima a través de sus metodologías su trayectoria también pero tratando de acercarse a dar cuenta de la realidad educativa en este contexto de pandemia. Esa un poco es parte de la información con la que disponemos en este periodo en relación a lo que tiene que ver con la asistencia entre otras. Sí, efectivamente es así digamos por ahora los modos de capturar la información digamos del modo habitual no se han modificado mucho en los censos y en las encuestas de hogares se siguen preguntando del mismo modo hay países que organizaron la captación virtual o digital de datos y de cuestionarios pero lo que es la tasa de asistencia en principio sigue pensando en el esquema de presencialidad no se adaptó a lo que fue el 2020 pero esa encuesta que mencionaba Adelia que organizó la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación junto con todas las jurisdicciones preguntó en una muestra de escuelas que es representativa de todo el país cómo era la vinculación de los estudiantes y la asistencia sobre eso vamos a volver en una parte de la presentación y a mostrarles la información que está disponible porque es una información bueno que da para pensar y que da para conversar era una de las preguntas que queríamos compartir con ustedes digamos qué es estar conectado y qué es estar vinculado porque en el modo en que se organizó esa pregunta en la encuesta creo que en el nivel secundario unas 2.500 escuelas respondieron esa encuesta en todo el país para los directores esos valores son unos y para los docentes y las docentes esos valores son otros porque tienen más o menos cercanía con los grupos de estudiantes y a nivel país uno puede presentar una información un dato que por provincia y por escuela ha tenido situaciones muy diferentes en algunas escuelas en la secundaria el 80% de los chicos han estado desvinculados en otras solamente el 10% entonces hay alguna información para acercarnos a lo que fue la escolaridad virtual la asistencia virtual como vos planteás en el comentario o pregunta pero tiene su complejidad para ser captada y para dar cuenta porque por ejemplo eso qué es estar vinculado qué es estar asistiendo qué es estar asistiendo es la pregunta que queremos traer con ustedes digamos porque en ese modo en que se indagó se preguntaba si se conectaron una vez por semana dos veces por semana o más entonces qué es estar conectado si es participar si es estar en un zoom si es leer un cuadernillo y enviarlo si es responder a un whatsapp entonces la diversidad de dispositivos y de modos de llegada que nos impuso la pandemia hace difícil relevar efectivamente que es estar conectados pero vamos a volver sobre eso que es algo que nos importa porque no podemos pensar el 2020 y el 2021 en términos de escolaridad del mismo modo que lo veníamos pensando hace poco en estos días no sé si fue el martes una mesa que se organizó con Gabriel Keller y de Gabriela Benza planteaban que va a haber un retroceso en términos de las condiciones de vida y también de educación en algún caso de 10 años o de 15 años luego de la pandemia porque se profundizó la situación de desigualdad y de acceso a bienes o a servicios o a derechos entonces es un impacto que nos va que deja huella digamos que va a seguir todavía teniendo incidencias sobre la escolarización por ejemplo o sea que lo que los países han ganado hasta ahora porque también esto impacta en los presupuestos educativos va a ser un escenario diferente después de esta pandemia o post pandemia ¿ustedes están viendo mi pantalla ahora? No, aún no Nancy aprovecho para comentar algo más sobre eso porque bueno con relación a tasa de asistencia y no sé un poco si la pregunta de la sociedad también iba por ahí está el tema de la matrícula y en ese sentido en términos de las fuentes oficiales obviamente el reglamento anual que se realizó en el 2020 va a dar cuenta de la matrícula que ese reglamento midió en su momento y que hoy tenemos como desafío durante el 2021 y en el que se está incorporando también cuestiones metodológicas que tienen que ver con la coyuntura y otro tipo de sistematización que lleva adelante las provincias y también se está llevando a nivel nacional es la nominalización con esta idea de poder captar cómo se dan estas vinculaciones como bien decíamos recién en las trayectorias escolares de los estudiantes bueno para seguir charlando pero seguimos ok bueno si ahora pueden ver la pantalla ahí está la página de Citeal y uno puede elegir un indicador como es este que estamos usando la tasa neta ajustada de nivel secundario seleccionar todos los países el año 2017 y me interesaba mostrar una información que es por clima educativo para mirar otra brecha de acceso estuvimos viendo la situación de los países entre los países y el sexo clima educativo de los hogares es un indicador que organiza los hogares según el nivel educativo alcanzado por la población adulta entonces hay un clima educativo bajo medio y alto que posiciona a las personas según el nivel educativo de los adultos que residen en los hogares si los adultos tienen en promedio hasta 6 años de escolarización se considera clima educativo bajo es decir que no pudieron completar la educación primaria los adultos del hogar entonces niños niñas adolescentes y jóvenes tienen adultos con bajo capital o clima educativo nivel medio que han completado hasta el nivel secundario y nivel alto que completaron secundario y más entonces fíjense que aquí los países tienen diferentes tasas de asistencia fíjense Argentina un 77% de los adolescentes y jóvenes asisten y viven hogares de clima educativo bajo mientras que un 93,7% lo hace si viven hogares de clima educativo alto y uno puede ver entonces en estos países que hemos seleccionado en cuáles esa brecha o esa distancia entre sectores bajos y altos es muy elevada fíjense Uruguay si esos adolescentes y jóvenes viven en hogares de clima educativo bajo tienen un 62% de posibilidades de asistir mientras que un 92% de posibilidades tiene quienes pertenecen a hogares de clima educativo alto entonces hay allí 30 puntos de distancia o de diferencia en esas condiciones de acceso entonces allí todavía hay también como una necesidad de avanzar en la igualdad en ese acceso entonces hasta aquí tenemos una visión de la región con pictogramas definiciones las tasas de asistencia que vimos gráficos perdón interrumpo Nancy pero nos pregunta Josefina la conceptualización del clima educativo para que quede un poco más cerrada esta información el clima educativo hace referencia al promedio de años de escolaridad de los adultos de un hogar voy a dar un ejemplo en un hogar en donde viven dos adultos que tienen nivel superior completo con un hijo o hija de la primaria o secundaria ese nivel educativo completo se suma los años de escolaridad de madre y padre por decirlo de algún modo de los adultos responsables y entonces si ese promedio da 12 o 13 años es un hogar con clima educativo alto si ese hogar tuviera un abuelo o una abuela que solamente completó el nivel primario se sumarían a esos años de escolaridad los años que hizo esa abuela o abuelo y eso haría bajar el promedio de años de escolaridad de los adultos del hogar entonces muy probablemente ese hogar sería ahora un hogar de clima educativo medio y clima educativo bajo sería por ejemplo un hogar una familia en la que los adultos no han completado la escolaridad primaria podría ser la situación de chicos y chicas que queden al cuidado de abuelos o abuelas que no han completado esa escolaridad entonces eso es un proxy de condición socioeconómica decimos proxy cuando un indicador se acerca a dar cuenta de una situación social aunque no la refleja porque digamos medir la condición social de las personas tiene su complejidad según miramos situaciones relativas al empleo a los ingresos entonces como decíamos antes la posibilidad de acceso a educación está asociada a lo social por eso nos sirve como un indicador para mostrar diferencias de acceso según estratos sociales o culturales ¿quedó más claro ahora lo que es clima educativo? Sí nos dicen que sí y nos agregan una pregunta Diana sobre si el clima educativo va ligado a los sentidos que se le otorga la escuela y luego Estela nos está levantando la mano te escuchamos Estela yo tengo una consulta es medio técnica pero me llamaba la atención las diferencias entre Chile y Argentina y estaba mirando las fuentes y eso nada no sé como nosotros en el EPH no tenemos a la población rural por ahí se me ocurre que puede haber una subrepresentación o sea una subestimación no sé si eso está calculado está ponderado y la otra pregunta es por qué o si ustedes saben por qué Argentina no reporta los datos de encuestas de hogar a la WIS UNESCO como fuente oficial que si lo hace Chile por ejemplo porque cuando mirás los datos en la WIS UNESCO de tasa neta de los dos países te da una cosa como bastante diferente a la que ustedes tenían en Citeal nada era una pregunta más técnica de fuentes gracias mira en principio efectivamente había datos más raros de Chile para otros años a mí me parece que con Chile hay algo que está pasando ahí en Citeal que habría que ver qué es pero sobre WIS UNESCO en general viste que esos cuestionarios los completan las áreas de los ministerios que habitualmente reflejan lo que ellos mismos producen digamos lo que tiene que ver con los relevamientos anuales o con la estadística educativa y en general ha habido más uso de las tasas de asistencia con base en los censos de población que en las encuestas de hogares porque bueno además de la limitación que tiene nuestra encuesta de hogar que es solo urbana entonces hay como creo en INDEC una decisión de ir hacia relevar también lo rural de hecho lo tiene la provincia de Río Negro es la única que lo tiene pero sigue siendo una limitación pero es cierto que hay datos raros para Chile pero bueno la diferencia básicamente tiene que ver con lo rural sobre los sentidos había una pregunta sobre los sentidos yo ahora estoy con la compu medio colgada no sé qué le pasó voy a reiniciar un programa los sentidos que se le atribuye a la educación efectivamente la dimensión cultural tiene un peso sobre los hogares sobre las políticas pero en relación a clima educativo no es algo que incida más bien clima educativo es un indicador que mira solo el promedio de años de escolaridad fue desarrollado por Cepal pocos indicadores toman aspectos culturales digamos de estos que estamos trabajando pero desde ya que cuando las sociedades otorgan un sentido mayor a completar niveles hay más posibilidades que las personas lo hagan digamos o sea que de modo indirecto contribuiría a que ese indicador se modifique pero no está considerado en la composición del indicador bien este vuelvo entonces ahora a ver si puedo compartir pantalla ok vamos a volver al powerpoint así estamos bueno les queríamos preguntar por casa cómo andamos después de mirar un poco la región este vieron que cuando uno busca mapas de argentina tiene que tener en cuenta que tengan la antártida y las malvinas argentinas y no estamos usando un mapa que no corresponde este es el instituto geográfico nacional nos interesaba mostrar los valores de la tasa de escolarización bueno acá es sobre encuestas permanentes de hogares por mostrar los datos más recientes y por mostrar la evolución que en 2011 estábamos en un 94,3% de asistencia y en el 2019 estamos en un 95,4% según la encuesta permanente de hogares digamos cuando las tasas de asistencia son altas a medida que pasan los años el avance no es tan importante eso es algo que vamos a ver también en otros gráficos cuesta más avanzar a medida que la escolarización se masifica fíjense que acá estamos hablando de tasa de escolarización no de tasa neta acá estamos mostrando la población que asiste y que tiene 12 a 17 años podrían tener 14 años y estar en nivel primario o sea que esto no es secundaria sino es asistencia a algún nivel de enseñanza ahora si nos preguntamos cuántas personas están asistiendo a nivel secundario porque hasta ahora hemos hablado de los números absolutos el total en la educación común es de 3.866.041 estudiantes y este es un dato que proviene del relevamiento anual 2019 que es la estadística que consolida el Ministerio de Educación que completan todas las escuelas vieron que al inicio decíamos cómo se construye la información o cómo incorporar la dimensión institucional en estos análisis que estamos compartiendo bueno la información estadística se construye con lo que las personas informan cuando vamos en CISTA al hogar y con lo que secretarios secretarias directores preceptores directoras de escuelas completan en los cuadernillos de relevamiento anual que desde el año 96 sistematizan en nuestro país los datos estadísticos entonces cuántos estudiantes ahí sentados al 30 de abril en todas las escuelas todos los niveles todas las modalidades estatales y privadas se consolida y se compila y nos permite decir que en el año 2019 teníamos esta cantidad de estudiantes bueno estamos esperando los datos consolidados del 2020 como decía Delia es un relevamiento que ha tenido dificultades para consolidarse porque estábamos todos en las casas o en el lugar donde estábamos viviendo para hacer esa tarea y para consolidar registros administrativos que tenían su dificultad porque los estudiantes dejaron de estar en modo presencial bueno queríamos compartir ahora algunos de los datos que desde el observatorio se vienen consolidando para dar cuenta también de la escolarización de estudiantes y jóvenes que ahora Delia presenta con ustedes bueno gracias Nancy queríamos un poco misturar esta presentación con distintas fuentes con distintos digamos espacios de sistematización recién mostraba Nancy Citeal les queremos contar un poco desde el observatorio algunas cuestiones que tienen que ver con esta temática y que nos permite visualizar algunos de los fenómenos que se vienen mencionando aprovecho para contarles un poco les voy a presentar qué cosas encontramos digamos en esta sistematización de información les voy a compartir una pantalla para que vean algo más visual que es esto lo están viendo que es un poco bueno vamos a ver información que tiene que ver con la temática de la educación secundaria pero para que tengan idea y puedan explorar un poco algunos otros de los indicadores aparte de los que mostremos ahora les queremos contar y lo voy a poner en grande para que lo vean que esta sistematización de información para la visualización a distintos usuarios les va a permitir y a todos los que estuvieron ayer también se los hemos contado algunas dimensiones que tienen que ver con la asistencia la trayectoria las evaluaciones de aprendizaje la oferta y luego una que tiene que ver con recursos que es financiamiento pero principalmente estas primeras dimensiones que lo podemos ver en el nivel secundario las fuentes de información son mayoritariamente hasta ahora fuentes oficiales queremos ir también incorporando otras fuentes que vengan a dar cuenta de particularidades heterogeneidades desigualdades de este contexto tan particular también que estamos viviendo pero van a encontrar el relevamiento anual digamos dentro de las fuentes oficiales del ministerio digamos aprender IONE las evaluaciones internacionales tanto de UPE como de UNESCO bases de datos estadísticos digamos universitarios y el censo nacional de población y la IPH por parte de INDEC junto con proyecciones poblacionales y algunas otras alguna otra información sobre el presupuesto por parte del ministerio de economía las dimensiones son amplias estamos teniendo un poco de contexto le pedimos a alguien que tenga abierto el micrófono no sé si es Jorge perdón Jorge desagregaciones niveles de desagregaciones por lo cual podemos contar que son los niveles educativos las modalidades también podemos tener grupos de edades como ahora vamos a ver en relación a un mismo nivel las provincias jurisdicciones las regiones que las conforman diversos heterogeneidades sectores de gestión sexo y niveles de ingreso bueno algunas de estas cosas las vamos a ver ahora yo quería contarles que estos los desafíos que nos planteamos en relación a esto tiene que ver también con poder visualizar esta información y que los usuarios puedan construir filtros digamos con esta información para ver series temporales que nos permita ver este recorrido histórico que queremos ahora mostrar con respecto a lo que pasa digamos en la educación en niveles en modalidades en espacios particulares las aperturas que nos permitan ver las brechas las heterogeneidades y las desigualdades bueno y la mirada federal que hoy nos convoca en este espacio pero que bueno que siempre es importante mostrar porque esto muestra escenarios totalmente heterogéneos bueno vamos a ir entonces a mostrarles este espacio a ver a ver quiero correr esto ahí está dentro del observatorio tenemos un portal y en el portal este portal se está modificando actualmente les vamos a mostrar después qué es lo que estamos puntualizando en la modificación pero hoy en línea tienen alguna información que queremos mostrarles para la temática que estamos trabajando ahora que es la asistencia escolar por ejemplo entonces en la asistencia escolar ah bueno entonces yo tengo que salir qué raro a ver vamos de vuelta acá espera gracias Nancy por avisar vamos a compartir perfecto a ver si lo puedo agrandar ahora sí perfecto entonces vamos a ir para atrás porque les quería mostrar cómo estábamos entrando estábamos aquí en el portal indicadores y fuimos a ver que tenemos escolarización y matrícula y vamos a ir específicamente a asistencia escolar que es lo que mencionaba mencionaba recién Nancy entonces perdón vamos a ver algo que nos interesa de la tasa de asistencia que es la apertura en dos segmentos digamos hectáreos uno de 12 a 14 y otro de 15 a 17 para ver las particularidades que se dan en estos grupos ¿no? entonces acá es interesante ver cómo estamos en valores diferentes ¿sí? no sólo digamos estamos en valores diferentes estamos viendo una serie de 2004 a 2018 tenemos actualización de los últimos años pero no en línea ¿no? pero vamos a ver esta tendencia que es suficientemente larga de la serie como para ver y vemos que una distancia ¿no? en el año 2004 es muy diferente a la que hoy se ve digamos en el año 2018 ¿sí? entonces cómo en estas edades es que si uno quiere en grandes rasgos corresponderían en forma teórica a dos ciclos diferentes del nivel secundario digamos ¿no? y volvemos a decir esto en grandes rasgos porque obviamente no estamos haciendo un filtro específico pero si vemos como a partir de la obligatoriedad digamos de la incorporación digamos crece sustantivamente digamos el ciclo el ciclo digamos la tasa de asistencia digamos en el segundo ciclo según las edades teóricas vamos a ver qué pasa con la matrícula aquí hablábamos de la fuente del relevamiento anual y es que responden aquí preguntaba Josefina hola Josefina ¿cómo estás? si la información está abierta en el observatorio ¿no? entonces si ustedes ponen observatorio un IP pueden acceder a ese menú de la izquierda que Delia está mostrando y tener estos datos exacto lo que queríamos decirles es que esta es una página que se está actualizando en este momento queremos hacer este ejercicio y ahora les vamos a mostrar después en pronto porque es lo que van a estar viendo bueno aquí estamos en la matrícula de educación común ¿sí? y nosotros vamos a filtrar secundario que es lo que nos interesa y queremos ver algo que es muy interesante que estamos viendo en el periodo 96 1996 2017 y esto es muy interesante para ver el recorrido histórico que acaba de hacer Nancy ¿no? y ver cómo se da este impulso quizás uno lo piensa desde términos normativos desde la ley de educación la ley federal luego esta meseta que se da en este contexto del 2001 que ha vivido el país y luego a partir de 2006 la fuerte subida que se ve a partir de la obligatoriedad a partir de la LEM y la incorporación de la matrícula hasta este año que tenemos en línea del nivel secundario aquí van a ver un tema en la matrícula que tiene que ver con la información sistematizada y tiene que ver con las estructuras que fueron asumiendo cada una de las provincias y cómo esto se puede consolidar de distintas maneras ya sea tomando una estructura 6-6 7-5 o tomando cada una de las estructuras provinciales lo digo en grandes rasgos no para entrar en tecnicismos pero para que lo tengan en cuenta aquellos que están acostumbrados a la lectura de la información pero esto nos parece interesante mostrarles cómo teóricamente la información nos puede mostrar cómo se da ese recorrido y cómo se visualiza en esta serie también queremos esperen voy siguiendo y bajando vamos a hacer más tícula de vuelta un dato que se puede ver también es por provincia y aquí nosotros podemos ver estamos viendo el año 2017 cómo se distribuye la matrícula digamos en nuestro país entre distintas jurisdicciones digamos cómo se concentra digamos en los grandes digamos en Ciudad de Buenos Aires en Córdoba cómo esta distribución que se quiere se puede sumar a nivel regional no la tenemos abierta aquí si la tendremos luego digamos pero para poder ver cómo es la distribución digamos de la matrícula a nivel secundario tanto a nivel jurisdiccional como regional y esto también lo podemos ver por sector de gestión si nos interesa por supuesto ¿no? y ver qué pasa con el sector de gestión estatal o sector de gestión privado y cómo esto de alguna forma sigue manteniendo la tendencia más general digamos de la distribución jurisdiccional perdón se está colgando un poquito tenemos muchas cosas abiertas agrego mientras Delia nos pone en pantalla esto que quiere compartir que digamos esto que UNIT organiza a partir del observatorio se hace sobre estadísticas estatales públicas y disponibles ¿no? aclaramos porque son los datos que completan las escuelas y que consolidan las unidades de estadística educativa de cada provincia y el ministerio de nación son estadísticas que son robustas en términos de su producción todavía hay gente que pregunta si las escuelas mienten en lo que informan del número de estudiantes pero las escuelas no se dedican a mentir en los cuadernillos que les piden los ministerios las veces que se ha hecho ese control o ese chequeo se encontraron diferencias como de un 1% en algunos lugares pero es información que se consiste que se consolida y se pueden mostrar series históricas que no dan números raros porque los porcentajes de cobertura de esta información son importantes y lo mismo lo de la calidad de la producción que está detrás entonces por eso uno puede mostrar esta serie de tiempo de tantos años o con estos niveles de desagregación que está presentando Delia Exacto también la tasa de asistencia que está construida también hablando de las fuentes con los datos de PH y es agregada en estos dos tramos de edad nos parece importante esto en relación a la información que dan los distintos indicadores o sea en el primer tramo de la edad teórica secundaria relacionada al segundo tramo porque vemos que las diferencias son importantes cuando se analiza por ejemplo por provincia vemos que hay provincias donde la brecha es más significativa que en otras y ahí también tiene que ver con el recorrido histórico que se tiene en la incorporación de la matrícula al nivel y cómo esto se va dando de un ciclo al otro esto obviamente todo lo que tiene que ver con la asistencia todo lo que tiene que ver con la matrícula está íntimamente relacionado con la oferta con la que se dispone y la oferta con la que se dispone también tiene que ver con situaciones como el ámbito geográfico como las regiones etcétera aquí lo podemos ver por región educativa puede ser que en el gráfico anterior no estuviera misiones y está vamos vamos de vuelta si no lo vi es cierto puede ser estamos puede ser porque estamos justo quería saber misiones aquí espera que estamos en otro tramo de edad puede ser puede ser gracias por descubrirlo estamos justo en revisión de todas estas cuestiones y justo a ver nos está faltando ¿no? bueno yo tampoco la encuentro veremos qué pasa con la la información se alimenta de una base queremos ver si es un tema de graficador o es un tema de la base con la que está alimentándose así que lo acá anoto para chequearlo a ver qué pasó con esta visualización entiendo que es un tema más de visualización que de información agradezco el comentario vamos a ver qué pasa con región educativa Jorge ¿podés mutear tu micrófono que se escucha ruido ambiente? gracias aquí de vuelta por ejemplo las menciones que estoy haciendo simplemente es a término de poder ver alguna ilustración de la información pero vemos que a nivel regional también hay regiones donde la brecha entre el primer tramo y el segundo tramo es más acentuado que en otras y ahí ahora estamos viendo un solo año pero es muy interesante ver qué pasó en la serie histórica y cómo esto fue dándose o variando bueno Nancy hablaba sobre la variable sexo en algún momento y acá queremos ver por ejemplo de vuelta en estos grupos de edad ver que en las edades teóricas correspondientes al segundo ciclo de secundario en el caso de dos varones la distancia en estas dos edades es mayor que en el caso de las mujeres estamos viendo acá por ejemplo casi 99 en las mujeres para el primer tramo contra el 94 y estamos viendo acá en los varones 98 contra 90 entonces esto es algo interesante de vuelta es muy interesante ver la serie a ver si esto se ha modificado o no se ha modificado y por último quiero mostrar el nivel de ingreso que esto es muy importante está pensando y de vuelta a ver en los quintiles que sabemos que el primer quintil es el es el de menos ingresos y el quinto de mayores ingresos vemos que la distancia de la tasa de asistencia es mayor entre los grupos de edad en el quintil de menos ingreso en relación al quintil de mayor ingreso y que los valores son mayores aquí que digamos aquí obviamente esto es más fuerte digamos es más alto digamos en el primer tramo digamos y son menores en el segundo tramo con una diferencia en el caso del primer quintil de 10 puntos porcentuales bueno sin el ánimo de querer ahondar demasiado pero ahora queremos mostrar otro ejemplo y de paso le mostramos cómo estamos pensando la próxima visualización y análisis de la página espera que les queremos mostrar otro dato que tiene que ver con esto para la temática estamos abordando y ahora te las muestro y de paso ¿están viendo? una pantalla de powerpoint de porcentaje de jóvenes de 20 a 29 sí, sí ahí se ve Belia bueno estamos trabajando en una visualización que integre un poco más la información de varias de las de las segmentaciones ahora la cuento y la abro un poquito a ver si la puedo abrir la idea de integrar varias variables a la vez del mismo indicador digamos en la segmentación y que el usuario pueda tenerlo en cuenta acá estamos incorporando estas variables digamos sexo quintiles región digamos la serie histórica en un indicador que es el porcentaje de jóvenes de 20 a 29 con secundario completo ver cómo será esa evolución y aquí de vuelta todas las variaciones que acabamos de ver en relación a valores y mujeres o por quintiles de ingreso o diferencias en términos regionales también se digamos se visualizan en este indicador que corresponde a otro tramo digamos de edad de la población que ha llegado digamos a cumplir con el nivel secundario completo bueno prontamente vamos a tener una visualización de la información más en esta línea digamos de integración pero bueno hoy tienen está a disposición la serie que acabamos de ver estamos trabajando en este momento en revisión de datos hemos actualizado las últimas fuentes digamos de información digamos la fuente de información con la última información disponible que queremos subirla y estamos agregando otras aperturas bueno si les parece ¿seguimos Nancy? Sí seguimos gracias Delia vieron que en las presentaciones que estamos compartiendo con ustedes nos interesa mostrar un número en sus variaciones es decir mostramos un indicador y mostramos extremos o desigualdades o brechas las desagregaciones de las que damos cuenta nos permiten salir de eso que el promedio nos quiere mostrar ¿no es cierto? Me acuerdo con Inés Capelacci cuando dábamos clases juntas sobre temas de estadística decíamos que los promedios ocultan tanto como muestran ¿no? porque uno tiene que seguir escarbando digamos qué hay detrás de ese número o dónde están las distancias porque efectivamente hay situaciones que no son homogéneas entonces yo creo que cuando uno trabaja con datos y cuando trabaja con información siempre hay que hacer el esfuerzo de mirar los datos con otra desagregación o como decía Delia no mostrar solamente un indicador sino un conjunto ¿no? por eso ahora se suele hablar también de sistemas de indicadores y el desafío es cómo integrar la información que hace referencia a diferentes dinámicas bueno aquí estamos viendo volviendo a las tasas de asistencia que es algo como ven que se le puede sacar el jugo bastante y hacerle preguntas sobre las cosas raras que muestran esas tasas como traía Estela también en la conversación estamos viendo como el ciclo que tiene más dificultades para completar su escolarización que es la población de 15 a 17 años el ciclo superior si uno piensa como en las tasas finas o específicas por edad y este gráfico muestra en el eje horizontal la variación entre el año 2001 y 2010 y en el eje vertical la tasa de asistencia de 2010 la fuente de este gráfico son los censos cuando uno tiene un gráfico o un cuadro por delante siempre tiene que mirar el título la fuente y qué hay en filas y columnas o en eje horizontal y vertical entonces si yo quisiera saber si nosotros nosotras quisiéramos saber cuál es la tasa de asistencia para el año 2010 de la población de 15 a 17 años en la Argentina miramos verticalmente entonces vemos que Tierra del Fuego es la jurisdicción mejor posicionada tiene un 95% de adolescentes y jóvenes escolarizados y Santiago del Estero está en el otro extremo está apenas superando el 65% entonces de nuevo hay unos 30 puntos de distancia en la escolarización que ha sido posible hasta el año 2010 en estas provincias bueno ustedes me dirán es un dato viejo por ahora es el último disponible veremos qué da en 2021 cuando sea el censo que estará en algunos años en adelante pero muy probablemente los valores se muevan hacia arriba mejorando la escolarización pero quizás no se modifiquen tanto las posiciones de las provincias o las ubicaciones probablemente Córdoba siga estando en un nivel medio y fíjense escucho los escucho los escucho a ustedes en este gráfico ¿qué muestran los cuadrantes? ¿qué dirían ustedes que muestran los cuadrantes en términos de asistencia? lo que se les ocurra decir y comentar pueden abrir el micrófono y no más dicen o sea que vemos sí que nos llama la atención de estos cuadrantes y por ejemplo Tucumán entiendo a ver si entendí bien que mejoró muchísimo porque no porque la variación es muy alta ¿es así? efectivamente sí Tucumán si uno mira el eje horizontal es el que más creció la jurisdicción que más creció en términos de escolarizar a esta población y Santiago del Estero mejoró un montón pero está muy mal o sea que estaba muy muy mal eso eso es lo que yo quería también escuchar digamos estaba muy mal pero hizo un esfuerzo por mejorar ¿no es cierto? es de las provincias que más mejoraron pero porque partía de más abajo seguramente y Tucumán lo mismo probablemente estaba en un piso muy mínimo para tener ese crecimiento porque fíjense que no es de las provincias que tienen mayor asistencia ¿no es cierto? mejoró en términos que modificó su posición respecto a 2001 ¿qué otra cosa podríamos decir de estos cuadrantes de la distribución de las provincias en los cuadrantes? yo diría más a nivel región que la región NEA a pesar de los progresos sigue siendo de las más rezagadas en términos de pasada asistencia en este grupo de edad perfecto gracias Patricia efectivamente ¿no? cuando uno mira cualquier indicador social y educativo NEA como decía Patricia y NOA también en segundo lugar son las regiones que todavía están más desfavorecidas o tienen que hacer mayores esfuerzos para mejorar entonces nos interesaba también presentar las desigualdades que al interior del país tenemos porque yo siempre digo si uno es ministro de nación y mira la tasa total del país se puede quedar muy tranquilo ahora cuando mira estas cosas son muy tranquilas acá hay niveles de desigualdad profundos todavía graves que obligan a orientar esfuerzos a las jurisdicciones que están en situaciones más desfavorecidas ¿alguna otra reflexión o comentario que quieran hacer sobre este gráfico? Mirando al lado izquierdo ¿no es cierto? fíjense que acá tenemos un cero y hay como un decrecimiento ¿no es cierto? acá está Santa Fe como que está peor digamos de lo que estaba en 2001 o no avanzó en términos de la asistencia de ese grupo de edad hasta 2010 que eso es algo llamativo ¿no? o provincias que están quietas digamos Ciudad de Buenos Aires que está ahí pero casi no se movió entre 2001 y 2010 entonces algunas jurisdicciones pueden modificar o empeorar posiciones o algunas les cuesta más modificar en algún caso porque tienen piso techos más altos ¿no? llegaron tienen el techo muy cerca digamos bien gracias por los comentarios decíamos antes que nos interesaba mostrar también subuniversos y dijimos al principio que la contracara de la tasa de asistencia es la no asistencia entonces acá queríamos mostrar este gráfico está lo tomé de un trabajo que hicimos desde Flaxo con Daniel Pincas con Flavia Terici y con Daniela Valencia sobre modelos institucionales en la educación secundaria rural y nos interesaba saber cómo es la no asistencia cuánto falta escolarizar en la educación secundaria en el ámbito rural entonces acá traemos para compartir sobre todo lo que nos trae el eje horizontal que es la no asistencia a la población de 12 a 17 años fíjense que los porcentajes varían mucho digamos Tierra del Fuego tiene niveles muy bajos de no asistencia de esa población en el ámbito rural provincia de Buenos Aires tiene entre un 10 y un 15% pero de nuevo como decía Patricia NEA NOA están en las posiciones de menor cobertura en el ámbito rural en ese trabajo que les decía UNICEF está poniendo el foco en apoyar a las jurisdicciones está trabajando en Chaco en Salta en Jujuy en Misiones en Tucumán y en Santiago del Estero para ayudar a ampliar la cobertura sobre todo en lo que se denomina el ámbito rural disperso hay todavía unos 65.000 adolescentes a ser alcanzados por la escolaridad de nivel secundario en ese ámbito y en el ámbito rural en total 340.000 o sea que se han hecho muchos esfuerzos en nuestro país sobre todo en la ley federal cuando se organizó ese primer movimiento de lo que fue el proyecto 7 en el contexto del plan social educativo para organizar esquemas nucleados para llegar a la educación rural y ahora hay como un segundo movimiento que uno puede reconocer que están haciendo las provincias para llegar a aquellos lugares a los que hasta ahora no fue posible y la mediación de las tecnologías colabora en esa dirección entonces cuando uno se pregunta cuál es el tamaño del problema para escolarizar a quienes todavía no están en la educación secundaria Delia decía y mostraba todavía diferencias por sexo en el ciclo superior en la población de 15 a 17 años en ese grupo de edad todavía las tasas son más bajas y en el ámbito rural también lo son y como vamos a mostrarles ahora en este cuadro también hay distancias o hay desigualdades si uno mira a la Argentina a través de la lupa o de la lente del clima educativo de los hogares entonces volvemos a este indicador que elaboró Cepal para mirar de nuevo valores totales de la Argentina antes estábamos mirando a la Argentina por jurisdicciones y por su universo ¿no? de 15 a 17 y en el ámbito rural acá volvemos a mirar todo el país el título dice Argentina evolución de la tasa neta de educación secundaria años 2000 2010 y 2008 es decir ¿cómo estamos? ¿avanzamos? ¿qué podemos ver en este cuadro que muestra clima educativo y en esta columna pusimos la brecha de asistencia clima educativo bajo medio alto 2000 2010 2018 ¿qué comentarios pueden hacer sobre este cuadro? ¿están allí? ¿se animan a hacer algún comentario? en principio podemos decir que se redujo la brecha o la distancia ¿no es cierto? que tenemos menos desigualdad en el acceso ¿alguien quiere hablar? ¿decir algo? no iba a decir que hubo un esfuerzo de escolarización fuerte en lo que sería en el nivel educativo bajo que correspondería a quintil 1 o quintil 2 efectivamente son los que más ganaron ¿no es cierto? en este tiempo porque pasaron de un 62 a un 74 por ciento pero son los que estaban peor como decía antes Patricia ¿no? son los que tenían más por ganar que había más recorrido por hacer así que allí hay digamos diferentes trayectorias que se hacen en los distintos sectores sociales porque fíjense el sector alto estaba en 91,8 llega a 93,4 le cuesta más avanzar pero porque pase parte de un piso más alto entonces todavía las políticas de ampliación del acceso de la cobertura las políticas de inclusión tienen por tarea hacer que estas tasas de asistencia aumenten podríamos decir que estamos en una situación de igualdad si en todos los sectores los hogares ordenados por clima educativo la asistencia fuera por ejemplo en todos del 90% y esta brecha fuera de 0 de 5 o de 10 entonces se está reduciendo eso es bueno bajó 10 puntos esa distancia pero todavía es algo que falta avanzar yo perdón como me quedé pensando en esto hay una diferencia mayor entre los años 2010 y 2018 en la brecha y pienso que a partir del 2009 empiezan las políticas más fuertes en relación a la escuela secundaria y a la revisión de los formatos y se consolida el discurso de la inclusión y el mandato de la obligatoriedad al nivel o sea que a lo mejor esa brecha tiene que ver con una mayor presencia en términos de políticas educativas para la educación secundaria podríamos por ahí pensar en una hipótesis como es seguro es cierto Patricia si así es así como vos decís porque ese salto antes no se movió mucho no es cierto esa aguja efectivamente cuando hay como una decisión política y se invierte en recursos podríamos pensar también la ley de financiamiento y sus aportes para ampliar la inversión educativa además de políticas orientadas como vos decías los cambios a partir del 2009 con modificaciones al régimen académico una mayor presión para la inclusión digamos o ampliación eso se ve entonces uno también puede decir bueno cuando hay políticas que orientan eso incide eso impacta de alguna manera que es bueno digamos a veces hay políticas que tratan de incidir sobre fenómenos que cuesta más modificar o que lleva más tiempo cambiar pero efectivamente como decís se puede ver bueno la asistencia según sector lo mostraba Delia antes esto plantea la evolución de cómo los estudiantes están matriculados en escuelas estatales o privadas esto a nivel nacional da cuenta de que hay una mayor asistencia en escuelas estatales casi 7-3 en el país pero si uno mirara esto por jurisdicción por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires sería 4-6 la proporción de estudiantes que están en escuelas estatales y privadas o visto por distrito o departamento por ámbito da valores muy diferentes este gráfico me interesaba también compartir y escucharlos y escucharlas aquí mostramos algo muy básico que es la educación secundaria común podríamos mirar también la educación de adultos creo que es la presentación que hicieron ayer con el observatorio con Florencia Finnegan los estudiantes matriculados por año de estudio el último dato que estamos presentando desde el 2019 estudiantes del primer año segundo año tercero cuarto y quinto ¿qué reflexión o qué les provoca mirar este gráfico? que perdemos 100.000 alumnos por año perfecto está muy mal pero es cierto perdemos 100.000 alumnos por año ¿qué otra cosa podemos decir? ¿y finalizan la mitad efectivamente en comparación del primero y quinto efectivamente como dice Soledad tenemos un problema de terminalidad en el tiempo considerado ideal porque Delia mostraba en otro gráfico la finalización del nivel secundario en el grupo de 20 a 29 años si no recuerdo mal el gráfico que mostró y la terminalidad va aumentando pero aumenta digamos considerando otras edades digamos la educación de adultos contribuye también para esa finalización de la terminalidad ahora si nosotros miramos la edad considerada teórica ¿quiénes pueden hacer el recorrido previsto en el esquema de cronosistema que plantea Flavia Terici o de cohortes ideales ¿no es cierto? que está empatada la edad con el año de estudio bueno son pocos la mitad apenas la mitad puede sin repetir y sin soplar finalizar la secundaria en cambio quienes llegan al último año del secundario también les cuesta mucho convertirse en egresados no todos lo logran y en algunas provincias es interesante ver que esta pirámide va cambiando de forma según políticas que tengan otro tratamiento de la inclusión Río Negro modificó el dibujo de la pirámide con su reforma de educación secundaria pero durante algunos años yo presentaba este gráfico y había gente que ni le molestaba decir digamos perdemos 100.000 estudiantes por año el dibujo de la pirámide como que no era un problema porque muchos muchas de nosotros fuimos a escuelas secundarias donde había siete divisiones en primer año y una o dos en el último año y eso estaba naturalizado bueno la ley que dice que es obligatoria la secundaria obliga a que el número de secciones o el número de estudiantes que inicia tenga que finalizar entonces queda todavía un esfuerzo por mejorar esos procesos de inclusión y de terminalidad también perdón Nancy por ahí bueno marca que estos aumentos en las tasas posiblemente se deben a un mayor acceso pero no permanencia de ingreso entonces eso abre la cuestión de qué tipo de experiencia escolar en qué tipo de experiencia escolar están siendo incluidos que no permite sostener la trayectoria efectivamente creo que mañana la mesa que propone el observatorio en esta semana federal va a estar trabajando sobre esto dificultades en las trayectorias y los temas de evaluación que definen las trayectorias de los estudiantes pero es cierto que toda vez que se masifican los sistemas tienen otros problemas que les ponemos la etiqueta de problemas de calidad y de retención no es cierto efectivamente porque no todos llegan con las mismas condiciones como veíamos con el tema del clima educativo entonces allí hay también dificultades para procesar esa inclusión y lograr mejores aprendizajes bueno acá también queríamos escucharlos y escucharlas porque tenemos más preguntas que certezas sobre qué fue posible durante el año 2020 en términos de la experiencia de ser estudiante de qué maneras las escuelas pudieron registrar a los y las estudiantes vinculados o vinculadas qué información tenemos sobre la situación de abandono bueno pero queríamos saber si ustedes están vinculados a escuelas o a institutos digamos qué estrategias se dieron o conocen se dieron para vincular a los estudiantes o para evitar el abandono o para convocar a seguir asistiendo o qué vieron ustedes como problema digamos en el cotidiano para sostener la escolaridad bueno y ahora la pregunta que se abre con el retorno a clases no sé Delia si querés agregar algo más para esta parte de la de la conversación no 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 en particular me encantaría compartir las experiencias desde los participantes que han estado bueno más inmersos digamos en las instituciones si quieran comentarnos un poco esta experiencia como madre de hijas en escuela pública la experiencia fue la organización interna del cuidado y acompañamiento que tuve que asumir protagónicamente a sostener esa trayectoria y el principal obstáculo fue la conectividad entonces nos vinculábamos a la par de realizar las tareas de acompañamiento y ahora nos culminaron con un diploma diciendo que agradeciendo el esfuerzo y el acompañamiento de los padres y de las estudiantes ese es el es el el caminito que pude como madre de hijas en escuela pública ahora como docente formadora el principal condicionante es el sostener la trayectoria académica y nuevamente es el obstáculo de la conectividad del pago de las conectividades de los estudiantes y sorteamos de muchas maneras prolongando las entregas revinculándonos con rediseñando los dispositivos y ahora volvemos a encontrarnos que no terminó en Chaco la el periodo del segundo cuatrimestre estamos en proceso de y sumarle la presencialidad que las condiciones no fueron trabajadas ni del ministerio hacia las instituciones entonces ahí hay que hay otros ordenadores que están condicionando este contexto es nuevo nuevamente no atendido en el 2020 y que se sostiene el obstáculo en el 2021 gracias soledad por tus comentarios aportes efectivamente como bien señalabas las tareas de cuidado han quedado a cargo de las familias no es cierto un cuidado que era de la vida en completo y de la escolaridad también con los recursos que cada hogar tiene para acompañar estudiantes y para seguir siendo trabajadores y trabajadoras la compu que uno tenía la conectividad que uno paga y allí todavía tenemos dificultades que la propia política económica y la educativa todavía está discutiendo cuánto hay que pagar por la conectividad qué aumentos corresponden cuáles no cómo equiparnos mejor porque ni las computadoras que teníamos estaban preparadas para un uso tan intenso tan intensivo ni nuestros hogares tampoco ni las condiciones para asistir de este modo que como decís en la segunda parte de tu comentario hace organizar un ciclo lectivo ahora que es 2020 y 2021 digamos también lo que era el calendario escolar y los modos de evaluar y las mesas de examen y todo lo que se venía diciendo sobre la flexibilidad se hizo obligatorio ¿no es cierto? casi que se impuso de un modo fuerte también para ver quiénes tenían qué recursos para seguir conectados ¿alguien más que quiere compartir algo en relación a este tema? Yo por ahí aportar la verdad que no tengo una visión panorámica de los datos que sé que ha hecho la provincia de evaluación pero de los casos que conozco seguiría con esta idea que vos planteaste Nancy la respuesta fue muy heterogénea en las diferentes instituciones y creo que como en muchos otros aspectos la labor del equipo de gestión de cada escuela fue clave porque así como conozco escuelas del interior con estudiantes y familias con muy pocos recursos que aún así a través del whatsapp los profesores enviaron tareas coordinaron entre sí coordinaron con el equipo directivo el equipo directivo fue a los hogares a llevar material impreso o iba a las escuelas dos o tres veces a la semana para imprimirles guías de trabajo a los estudiantes así como conozco eso conozco escuelas del centro de la ciudad capital en las que prácticamente no tuvieron clases o se hizo paro buena parte del personal docente hizo paro estando en tiempo de asco entonces y la clave me parece a mí de cómo se organizó la institución para responder a la emergencia tiene que ver mucho con cómo se movilizó el equipo de gestión de cada establecimiento Gracias sí efectivamente vieron que algunos hablan como de etapas la encuesta nacional también recoge esto digamos cuánto costó cuánto tiempo llevó organizarse para plantear de otro modo sostener la escolaridad o acompañarla y la presencia de equipos directivos que fue casi posterior primero los docentes las docentes se organizaron con lo puesto digamos de alguna manera o con recursos que compartieron entre ellos y ellas luego hay una mayor presencia de los equipos directivos en algún caso no la hubo como decís también hay escuelas que quedaron cerradas en completo los y las estudiantes dan cuenta de eso también cuando no los convocan en encuentros y luego las jurisdicciones están en condiciones de empezar a generar normativas protocolos indicaciones como que fue también diferente el modo de participación o la posibilidad de reacción frente a una situación que además no sabíamos cuánto iba a durar porque al principio estábamos todos metidos en las casas de modo obligado por 30 días y luego eso terminaron siendo muchos meses entonces uno puede leer también las normativas en el modo en que se van dando o este con ese calendario que también hasta que los equipos pueden organizar una reacción un modo de llegada o atender bueno cuestiones que las escuelas también atienden que es contención emocional social vinculada al tema de comedores ¿no? a gestionar otros recursos en esa mesa que los decía que estuvo Kessler hablando del impacto social de la pandemia decían que si no se hubieran establecido las ayudas estas transferencias condicionadas digamos de AUH de IFE los niveles de pobreza hubieran sido 4 o 5% mayores entonces también las escuelas colaboran en ese armado nosotros en esto que traíamos para compartir digamos de cómo avanza la escolaridad en la región en el país en las provincias bueno también se explica por qué pueden hacer las escuelas para incluir para recibir a los estudiantes y a las familias para convocarlos o para sostener en estas condiciones además de la pregunta de qué hacen los estados ¿no? los estados nacionales y los estados locales bien les agradecemos aportes y comentarios vamos más rápido con estos cuadros que quedan porque queríamos llegar a otra parte de la presentación a esto la frecuencia de comunicación de la escuela con los estudiantes en este contexto ¿no? que se llamó de continuidad pedagógica fíjense que acá siempre queremos mostrar los números con sus diferencias o con sus variaciones en el total los directores dijeron que más de una vez por semana había comunicación con los estudiantes esta encuesta se respondió en mayo o junio del 2020 hay diferencias por sector de gestión 85% responden en el sector privado y por ámbito urbano y rural una vez por semana se conectaban en algunos casos y dos o tres veces por mes o sea que en algún caso no existió no fue posible también ¿no es cierto? vieron que cuando se hace una pregunta hay que barrer todas las opciones de respuesta retengamos en la memoria ese 76% ¿no? y ese 15% cuando se les pregunta a los docentes las docentes lo que les decía antes ¿cómo fue la comunicación con los estudiantes? es menor digamos una vez por semana responden menos dos o tres veces por mes más digamos es como más cercana la posibilidad de decir ¿cómo fue ese vínculo? cuando uno le pregunta a los docentes y a los directores digo esto para poner sobre la mesa también que cada instrumento cada modo de indagación tiene sus posibilidades y sus límites ¿no es cierto? dependiendo de quién responde por eso es importante cuando ustedes armen cuadros cuando los presentamos poner siempre cuál es la fuente de información porque con eso uno compone de lo que está hablando la última cuestión que queríamos compartir con ustedes para ser rigurosos con el horario que nos hemos dado para este espacio tiene que ver con presentar algunas políticas de cambio la educación secundaria que vienen a responder a estos problemas y dificultades que quisimos compartir con ustedes hay un artículo que escribimos con colegas de Flaxo con Sandra Siegler y Daniel Pinca que ustedes conocerán o habrán leído en la que reunimos el trabajo que hicimos de distintos espacios o consultorías mirando qué se viene haciendo en algunas provincias para cambiar la educación secundaria a los que mencioné antes está el artículo allí el link para que ustedes puedan verlo se publicó en una revista de Flaxo listamos allí cómo fueron las provincias modificando las leyes de educación lo que les decíamos antes digamos del año 2006 que se cambia la ley nacional bueno qué otras provincias hacen movimiento no sólo en las leyes sino en sus normativas relativas a la educación secundaria porque uno puede ver también en eso las trayectorias que hace en cada jurisdicción provincia de Buenos Aires cambia su ley de educación en 2007 Entre Ríos Santiago del Estero hay otros cambios que se siguen haciendo están acá en esta columna quienes cambian las leyes de educación hay provincias que todavía no tienen leyes de educación como Ciudad de Buenos Aires como Mendoza que estaba en proceso de discusión y luego aquí listamos también las resoluciones los programas nacionales lo que fue programa de mejora institucional en el año 2010 que también fue una definición para llegar a las escuelas con más recursos el programa nacional de educación obligatoria luego el plan estratégico de Argentina enseña y aprende lo que fue secundaria 2030 bueno uno podría mirar como las colas de transformación normativa las normas siempre traccionan que otras cosas sean posibles en las instituciones ese artículo que les comentaba lo que tuvo por objetivo fue como caracterizar qué tipo de cambios se estaban dando en las provincias decíamos antes no en todos los lugares y los ámbitos se está cambiando del mismo modo la escuela secundaria por supuesto que tiene que ver con los equipos de gestión y equipos de gobierno pero si uno mira Ciudad de Buenos Aires no va a encontrar como una reforma o un cambio masivo como encuentra en Río Negro sino que va a encontrar distintos momentos y olas de cambio digamos o de transformación con diferentes escalas en algún caso hasta es difícil reconstruir la escala de esos cambios el programa de fortalecimiento institucional es un programa del año 2000 estaban en Ciudad de Buenos Aires Andrani Castro Flavia Terici Roxana Peraza es el antecedente que toma PMI para hacer esa propuesta de trabajo más cercano de equipos pedagógicos de planeamiento con supervisores hacen cambios en las designaciones docentes pagando horas para un trabajo institucional que es un reclamo histórico de los docentes para trabajar de otro modo en las escuelas se generan nuevos perfiles hay otra propuesta de gestión pedagógica de trabajo por proyectos luego las escuelas de reingreso en el año 2004 ocho escuelas con otra propuesta sobre todo de seguimiento de trayectorias escuelas en las que no existe la repitencia se organiza el currículum de otra manera se convoca a directivos y docentes de otro modo se hacen agrupamientos por asignatura y no por año de estudio puede ser que un estudiante recurse una materia pero no repite un año hay un énfasis muy fuerte en la dimensión vincular fíjense que el 2004 es previo a la ley nacional de educación en ese cambio que propone pero ciudad ya tenía su propia ley de obligatoriedad así que estas escuelas vienen a responder a cómo escolarizar adolescentes y jóvenes que habían abandonado la escuela tenían más de 16 años y no encontraban vacantes en las escuelas ahí está en el artículo la idea que propone Sandra Siegler como de instituciones que hacen como un efecto de malla capturan a unos estudiantes y no puedan retener a otros por eso se piensan distintos formatos el esquema de profesor por cargo es otra propuesta de cambio a la escuela secundaria que empezó siendo voluntaria y luego para cada cada escuela nueva que se crea en la ciudad en principio tiene este esquema para ir a otra jurisdicción Córdoba con las escuelas proa 41 escuelas estatales que fueron gradualmente ampliándose como propuesta son escuelas que funcionan en red no tiene cargo de directivos sino de coordinadores la Rioja con la propuesta de Innovarte tiene como característica la existencia de centros de aprendizaje por proyecto un énfasis también en alfabetización digital Santa Fe con el vuelvo a estudiar el territorial y el virtual que ha usado los sistemas de nominalización de estudiantes para llegar también a quienes habían abandonado con una propuesta virtualizada que en contextos de pandemia y de no presencialidad son relevantes Tucumán con las escuelas de nuevo formato y luego con las SRTIC que también trabajan con horas institucionales con otros esquemas de tutoría planea también con escuelas que se gestionan en red con apoyo de UNICEF que genera materiales capacitaciones a docentes otros apoyos permanentes y Río Negro con su escuela secundaria que es uno de los cambios más integrales podríamos decir que interviene sobre muchas dimensiones es muy interesante la propuesta de cambio de Río Negro porque también incluye la evaluación colegiada y la participación estudiantil entonces en esa jurisdicción pasan otras cosas más rápido pero Río Negro viene acumulando de cambios hace muchos años bueno hasta aquí vamos llegando con la presentación que queríamos compartir les agradecemos muchísimo la participación la paciencia la escucha y el interés y quedamos a disposición Delia si querés cerrar súper puntuales no también agradecerles a todas y a todas realmente fue un momento de buen intercambio y la verdad es que espero que se hayan sintido cómodos y que hayamos podido aportar elementos en relación a la información educativa y este tema tan importante de educación secundaria así que nos seguimos encontrando ya sea en el espacio mañana o en los próximos de interés común y muchísimas gracias gracias